No, en gabinete no se ha tratado ese tema, pero yo tengo mi opinión personal, ¿no? En gabinete no se ha tocado nada absolutamente de la censura del hermano ministro del Castillo, pero en mi criterio es que el compañero Evo, el compañero García, tienen un plan para desestabilizar nuestro gobierno. Y obviamente han cruzado una vez más ríos de sangre. ¿Cómo es? Le pregunto al compañero García. ¿Cómo es que no transaban con la derecha? Ahí está, ayer se evidenció más de 100 votos juntamente con la derecha, entonces en lo personal hay una decepción. El pueblo ya, las organizaciones le han respondido contundentemente, les han dicho claramente que están en un plan para desgastarnos a nosotros, para desestabilizarnos y para obviamente boicotearnos las obras. Nosotros hemos trabajado para que regrese la democracia hacia Bolivia. Y obviamente vamos a participar, vamos a entrar a la asamblea a que también nos puedan preguntar y si ellos ven por conveniente unirse nuevamente con la extrema derecha lo harán, pero hay una democracia. Lo que yo quiero decir es que han cruzado ríos de sangre algunos diputados, no todos, algunos diputados han hecho contuviernos con la derecha, con lo que nunca se iban a juntar, con lo que nunca iban a estrechar las manos y ahí vemos los resultados.